Expertos temen torbellino de medidas de Trump contra inmigración antes de dejar la Casa Blanca. ¿Qué va a hacer? Tiene 10 semanas, puede dejar cosas muy trágicas. Conéctate de inmediato a Tony Flores Oficial en YouTube o en Facebook. Ricardo, gracias por haber estado conmigo en televisión hoy. Gracias Tony y gracias a todos los de televisión que nos siguen el día de hoy. Claro, y por favor, aquí te vemos la siguiente semana, el martes. Aquí estamos con un programa nuevo y si hay algo nuevo te lo vamos a traer en redes sociales. Tony Flores Oficial, YouTube o en Facebook. Hasta la próxima. Seguimos en redes sociales y seguimos en radio. Fíjense, expertos temen torbellino de medidas de Trump contra la inmigración antes de dejar la Casa Blanca. Esto es turbio, muy turbio, porque de cualquier manera gane o no gane esta persona, este presidente que tuvimos o que todavía tenemos y que es presidente de los Estados Unidos. Todavía, no podemos decir que no lo es, todavía lo es. Trump quiere agarrar estas 10 semanas que le quedan y no nada más estar demandando para ver si se queda con la presidencia, que no podemos nada más decir, oh ya, Biden ya se quedó, Biden ya se quedó, no va a pasar Trump. No, no, no. Existe una pequeña posibilidad de que le pudieran dar la presidencia a este hombre de regreso si es que encuentran fraude electoral y si es que encuentran que hay votos que lo lleven a sobrepasar a Biden. Hay que tener mucho cuidado. Claro está que muchos, muchos piensan, dicen no, eso ya no va a pasar, pero hay que tener cautela. No sabemos, pero lo que piensa hacer es muy grave y ahí les va. Pero antes voy a saludar a Alessandro Cobón. ¿Cómo estás? Gerardo Carrillo. Gerardo Carrillo, ¿cómo estás? Gera, Alejandro Cobón Castillo me dice disculpe cuánto tiempo tarda para saber la respuesta, para sacar todo ese récord criminal. Va por partes, Alessandro, y por eso la importancia de que lo hagan de inmediato, porque, por ejemplo, el Departamento de Justicia puede tardar de dos semanas a un mes y medio. El del FBI puede tardar hasta seis meses y el migratorio puede tardar de seis meses a un año. Por eso la importancia de empezar ya. Imagínate que se diera la reforma migratoria de inmediato en los primeros meses de Biden, que dijeran, ¿sabes qué? Entra Biden y dicen, ¿sabes qué? Oye, sí, yo voy a meter la reforma migratoria y que se la den en tres meses. Que se la apruebe en el Congreso. Que se la apruebe el Congreso en tres meses. Y tú apenas vas a tramitar tu récord migratorio porque tuviste una deportación. Óyeme, a lo mejor ya ni alcanzas ni a formarte. Por eso la importancia de hacer estos trámites de inmediato, porque también despegarte de un seguro social falso no es tan rápido, puede tardar meses también. ¿Y qué si se abre la reforma migratoria? ¿Qué le vas a decir al migra que te entreviste y que diga, oye, ¿y este seguro social que tienes aquí? ¿De dónde lo sacaste? Oye, ¿este seguro social pertenece a otra persona? ¿Cómo lo estás utilizando? O sea, ahí ya se ponen las cosas más complicadas. Si tú ya hiciste lo correcto, va a ser muchísimo más fácil que tu abogado te defienda y hable y diga y todo salga color de rosa. Pero si no haces nada, inclusive, entonces, ¿qué te podría pasar, Ricardo? Inclusive también hay abogados, Tony, que ya están recomendando a las personas que vayan y revisen su récord criminal también, porque ellos saben cómo está la situación ahorita cuando sometes un trámite para migración. Entonces, yo pienso que ellos también ya están tomando un poco de precaución y no nomás hacer una petición y dejarlo ahí a lo que diga el juez o lo que diga la corte para decirle, sin caso de que les salga mal o no, pues arreglalo, luego tenemos una 7 en otro año y aquí nos vemos otra vez. Como ya eso ya no está existiendo, ya prácticamente cuando ven cosas que no están bien, cancelan el fallo y pues el que sigue y te pueden poner en una deportación. Entonces, yo pienso que también nosotros hay que ayudarle a nuestro abogado que nos va a ayudar para que tenga esa petición exitosa, que ese es el final del día, que es de lo que se trata, de que nuestro abogado que nos ayude a hacer una petición tenga el éxito también para podernos defender de todo lo que pueda ir pasando en el trámite. Pero hay que poner de nuestra parte. Yo pienso que todos, Tony, somos conscientes que algo tenemos. Desafortunadamente, a veces hacemos esa desidia, no, a lo mejor no sale, a lo mejor no se dan cuenta, a lo mejor no, pero simple y sencillamente, Tony, con el hecho de que estamos usando documentos falsos para trabajar, ya con esos prácticamente no hay, pienso que no hay nadie que no tenga que hacer esa revisión y eso sin contar que puedes tener crímenes que no te pertenecen por lo que lo mencionamos, por el nombre que te pueden pensar que eres tú o te lo adjudican a ti sin que sea tuyo. Entonces, hay muchos factores que si nosotros nos queremos nosotros mismos, si nosotros mismos nos queremos ayudar, hay que empezar por hacer eso para hacerle también el trabajo un poquito más, no más fácil al abogado, sino más viable para que esa residencia, esa petición, ese permiso de trabajo del seguro social, lo tengas más rápido que es el propósito al final del día. Yo pienso que sí hacerlo, va a ser más fácil que un abogado haga su trabajo si es que una persona que tenga, que no tenga documentos, tenga una petición, le entregue todo esto que le damos, la verdad. Por acá también nos saluda Jacobo Pérez Silva. ¿Cómo estás, Jacobo? Buenas tardes, bienvenido, canijo. Lo que dice la noticia, fíjate, dice el presidente podría tratar, o sea, estamos hablando de Donald Trump, podría tratar de hacer una demostración de poder en sus últimas semanas de gobierno. Restan 10 semanas de mandato del presidente Donald Trump y expertos creen que antes de que abandone la Casa Blanca, aprovechará para hacer una demostración de poder y aprobará un torbellino de acciones ejecutivas y medidas para hacer más difícil al gobierno del presidente electo Joe Biden revertir sus políticas migratorias. Sarah Pierce, analista del Instituto de la Política de Migración, advirtió a EFE que parece probable que la política de migración de la administración Trump durante los próximos meses tenga dos objetivos, hacer grandes declaraciones políticas y promulgar cambios que probablemente tengan cierto poder de permanencia durante la próxima administración, queriendo decir que lo que ponga Trump puede tardarle al nuevo presidente cuatro años en ver si la van a quitar o no. O sea, no esperemos que las cosas se van a volver muy fáciles con este nuevo presidente, si es que lo pone en la presidencia de Joe Biden, que se va a volver algo mejor para todos. Si cumple con la reforma migratoria va a ser algo muy bueno, pero hay que cumplir con todo lo que les hemos estado diciendo. Si cumple con restablecer DACA y ya no perseguirlos, va a ser muy bueno también porque los DACA en realidad se merecen, la mayoría de ellos se merecen estar en este país, pero hay un cierto porcentaje que se han portado muy mal, eso hay que tener cuidado esos DACA que siguen pensando que no les va a pasar nada. Muchos ya perdieron el DACA, muchos ya los deportaron, muchos están a punto de perderlo. Todo por crímenes como droga, crímenes como violencia doméstica, crímenes como otras cosas. Por favor, hay que DUIs, hay que poner los pies en la tierra, eres DACA, defiende, tienes que ponerte con los demás DACA que están haciendo las cosas bien para que esto siga adelante. Y esto nos lleve también a la otra promesa que fue que probablemente le puedan dar un camino a que agarren papeles los papás de los DACA. Eso sería fabuloso, hasta si dan el DAPA que era el que quería dar el presidente Obama en aquel tiempo, sería fabuloso. Pero también acordémonos en cuestiones migratorias para el que no tiene papeles, el que no quiere cumplir la ley, el que no quiere seguir haciendo bien las cosas, pues claro está, ya van a cerrar la cortina, pero atrás de cortina viene lo malo. Ahí sí va a haber, te van a agarrar, te van a deportar, te van a meter a la cárcel, mil cosas. Yo diría que mejor hagamos las cosas que les estoy diciendo, porque si el presidente Donald Trump piensa hacer demostraciones de poder, los más perdedores va a ser nuestra comedia indocumentada, Ricardo. Y hablando tras de cortinas, Tony, yo pienso que el gobierno algo no nos está diciendo, o inclusive el presidente, algo hay detrás de todo esto, con todo lo que todavía no se clarifica lo que vienen siendo las elecciones, todavía no se clarifica si realmente el presidente puede meter esas demandas en la corte para poder el pelear que hubo fuera de la electoral y todo eso. Inclusive lo vimos, Tony, quién de todos los que nos está viendo no se dio cuenta de que YouTube no funcionaba, por ciertas medidas no sé qué estén tomando, no sé si algunos noticieros o algunas personas están hablando de todo esto y no quieren que se sepa. Entonces yo pienso que algo tenemos que estar al pendiente porque no sabemos si algo puede pasar en estos días. Yo pienso que mejor nosotros, como lo dijimos en un programa anterior, no sé si lo dije también en un programa también de radio, de que nosotros no dependemos también de alguien más, mejor hay que prepararnos nosotros y venga quien venga o sea lo que sea, hay que estar preparados para lo que, para lo, pues para nuestra, para estar mejor en, digo, para poder meter alguna petición o para poder estar, sea quien sea, estar nosotros mismos preparados independientemente de quien sea. Claro, claro. Y por acá me ponen Donita, Donita Hernández, un abrazo. ¿Cómo estás? Bienvenida. También por acá me pone Gerardo Carrillo. Yo sé, Tony, yo tengo esos documentos, pero yo hago lo que mis compañeros hicieron, pero yo no cambio. Lo mejor voy a hacer despegarme de esos documentos falsos. Perfecto, Ger, es lo mejor que puedes hacer. Carlos Crespo Beltrán dice, esperamos que todo esté bien en el año nuevo. Va a estar bien. Con el COVID-19 acaban de anunciar que ya está la vacuna, un 90% de efectividad. Primeramente, Dios, esto se acaba, porque también tengo otra noticia que les va a dar ahorita, clave que me acaban de mandar. Pero dice sí, pero también dice este Carlos Crespo, dice con el nuevo presidente Biden ya no estaremos escuchando tantas groserías. Y sí, Carlos, ya no vamos a escuchar las groserías, pero vamos a estar experimentando silencio y a veces el silencio es peor que las groserías. Vamos a ver qué pasa, porque está grave ahora en lo del virus. Dios quiere y nos den algo, porque me mandaron un comunicado hace unos minutos cuando íbamos a empezar el programa, en donde dice que Biden, el Task Force, la fuerza del coronavirus que está poniendo Biden, el doctor dice que quieren cerrar todo el país de cuatro a seis semanas. Si eso llega a pasar, va a ser desastroso, Ricardo. Inclusive, Tony, no sé si tú te has dado cuenta o la gente que nos está viendo en todos los noticieros ahorita que se ve, siempre lo primero con lo que comienzan es el incremento de lo que es el coronavirus, de todo lo que está pasando. No sé si están preparando el terreno o algo, porque realmente quieren hacer eso que tú acabas de mencionar, Tony, ahorita. Eso sería desastroso, Ricardo, completamente desastroso, porque si cierran cuatro o seis semanas, no me lo quiero ni imaginar, entonces sí se va a cumplir lo que dijimos, la economía se viera a los suelos y para levantarla va a estar canijo y es ahí donde los dueños de casas van a pasar unas pesadillas tremendas si no refinanciaron y peor que las casas van a derrumbarse en los valores. Martín Flores, ¿cómo estás? Martín, un abrazo. Yo ya lo estoy haciendo. Qué bueno, Martín, me encanta que tengamos gente que ya lo están haciendo por acá.